Entonces, la pregunta es, ¿le diste una nueva oportunidad o nunca hubo una oportunidad? Es que nunca nos peleamos. En realidad, se inventaron muchísimas cosas. Maju, tú misma hemos estado hablando ahorita mientras veíamos la nota. Yo nunca he tenido una foto en mi muro con Jackson y la gente empezó a poner titulares de borró todas las fotos que tenía. No, yo no borré nada porque nunca tuve fotos en mi muro. Entonces, hay muchas especulaciones y muchas cosas que, bueno, tú sabes cómo es ese medio. Tú, Maju, no tanto en especulaciones, pero nosotras sí. A ver, para entrar desde el inicio, salió, digamos, unas imágenes donde tu novio, tu enamorado, tu pareja, estaba, digamos, cenando con una chica que no eres tú. En un horario, digamos, entre comillas, tendencioso. ¿Tú te enteraste por televisión o tú sabías que él tenía esa cena? En realidad, yo no voy a aclarar mucho ese tema porque yo nunca, desde que yo he empezado mi relación con Jackson, nunca he profundizado ni nunca he dado muchos detalles más allá de lo que ustedes ven en mis redes sociales. ¿Sabías si estaba en esa cena? Sabía perfectamente dónde estaba y con quién estaba. Sabía todo. Ok. Eso es lo único que yo voy a decir sobre el tema. Y todo lo demás, esas especulaciones de que borré fotos. ¿Y el anillo que te iba a dar? No, pero escúchame, si él compró, no compró, lo tiene en su casa, no lo tiene en su casa, eso es un tema de él, pero el anillo que yo me puse, que fue, creo que el fin de semana pasado, es un anillo que me regaló una amiga que hace joyas y ya sacaron titulares de que me había dado una... O sea, me hacen y deshacen de mi vida, cosas que yo me entero. Y sobre tu cumpleaños, perdón compañero, y sobre tu cumpleaños que tú te ibas a ir con él y no te fuiste con él, que él llegó después arrastrado a ver si lo perdonabas. Pero eso también fue un invento. A ver. Yo aclaré y yo dije cuando estuve acá, me acuerdo, que dije que efectivamente me estaba yendo a Paracas, pero yo me estaba yendo a Paracas con mi familia, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, y él también iba a ir, pero yo nunca dije qué día iba a llegar él. O sea, yo iba a tener unos días con mis hijos, con mi familia, y después estaba llegando él. Y como no aparecían tus historias, entonces él no había ido nunca. Y si hay cosas que yo no publico, porque si ustedes, mis seguidores y la gente que me sigue en redes, yo no publico todos los fines de semana, ni todos los días, ni me van a ver poniendo fotos siempre. Yo publico cada cierto tiempo y cuando pasó eso dije, ¿para qué voy a estar subiendo cosas para que después se especule más o que lo quiero defender? O sea, yo estoy tranquila, yo sé los acuerdos que tengo con él y eso es lo que a mí me tiene que importar. Y realmente me sorprende que la prensa, sobre todo escrita, ponga unos titulares de cosas que se separaron o le dio el anillo, anillo que es mentira, o que borré fotos que nunca existieron. Ok, Tilsa, perfecto, me encanta que estés así, locuas, se te ve armoniosa, se te ve tranquila. Quisiera saber, hija mía, ¿en qué momento te encuentras tú ahora con el terco? A ver, por favor. Estoy en el mismo momento que la última vez que vine, que fue hace, creo que un mes exactamente. Estoy feliz, estoy tranquila. Estoy bien, estoy exactamente en el mismo momento. Y justamente hablaba hace un rato con una compañera que es periodista y le digo, ¿no puede ser que nosotros tengamos una relación normal? O sea, porque es como que o te vas a casar o te separas. No podemos ser felices normal, pero con cualquier pareja normal. Es que no va a ser normal. ¿Por qué? No puede ser normal porque tú eres Tilsa Lozano. Eso te iba a decir. Tú eres una persona pura y está siempre en el ojo, perdón, Tulita, de la tormenta. Y además que he dicho, o sea, pasó, perdóname, Jackson, pero estás bien bonita. Y si Jackson Mora, perdón, te atreves a faltar el respeto a mi Tilsa Lozano. Serías un tontonazo. Perdón, cuando hablaste, estoy exactamente en el mismo momento. Si estamos hablando que en tu cumpleaños has estado con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, y él ha ido después, ya estamos hablando de una relación seria. Porque presentar a tu enamorado ante tus papás... O sea, a ver, yo siempre le dije, yo tengo mi relación muy separada con respecto a mis hijos. Entonces, si mis hijos en algún momento lo han visto y todo, no es que yo entro de la mano con él o me estoy besuqueando con él. O sea, estaba él, estaba mi mejor amiga, estaba un par de amigos más. O sea, mi mamá obviamente que sabe, mi papá también. Porque tus padres lo conocen. Mis padres lo conocen, eso está clarísimo. Pero yo creo que en cuestión, hijos, uno tiene que ser muy delicada, muy cuidadosa. Porque al final creo que hay que tomar con pinzas. O sea, yo no quiero que mis hijos tengan un ejemplo de, su mamá está hoy día con uno y en un año me va a presentar otro. Lo conocen como pueden conocer algún amigo mío o amigas mías, pero no me parece a mí adecuado ni correcto estar de la mano besuqueándote con tu pareja alante de tus hijos. Muy bien, Tilsa, me he quedado pero obnubilado. Qué bonito habla. Qué pasa. Poco a poco, paso a paso. Tranquila, has esperado tu momento.